una vez más mi gente mi nombre es rafael negrón dueño propietario de integridad body es la continuación del vídeo de la pequeña truck frontier 2017 estábamos en el vídeo donde salimos la preparación y demás ahora aquí dentro del pink hood ready para la pintura para la base y el clear ahí podemos ver esto es un sealer esto se tira para cubrir y economizar pintura y ayuda a cubrir más rápidamente ahora vamos a ver cómo tiramos la primera base de pintura y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.